Todas las películas y series que desees y mucho más. Disfruta donde quieras, cancela cuando quieras. ¿Quieres ver algo ya? Escribe tu correo para crear una suscripción a Netflix o reactivarla. Así, te da la bienvenida a su portal Netflix. ¿Qué, cómo estáis? Mi nombre es Fernando. Y hoy os voy a explicar todo lo que tenéis que saber para comenzar a disfrutar de todo el contenido de Netflix. Así que comenzamos. Hoy voy a explicaros todo lo que tenéis que saber para suscribiros al portal de Netflix. Netflix es una popular plataforma de vídeo bajo demanda que cuenta con multitud de series y películas. Hoy te voy a explicar sus características, los precios de sus tarifas y cómo puedes contratar Netflix en España. Netflix es una plataforma de streaming que permite ver legalmente cientos de películas y series a través de Internet. Solo requiere pagar una cuota mensual, a modo de tarifa plana, y no cuenta con compromiso de permanencia. ¿Quieres saber más sobre la plataforma? Pues sigue viendo el vídeo. ¿Qué nos ofrece la suscripción a Netflix? Disfruta de Netflix en tu TV. Smart TV, PlayStation, Xbox, Chromecast, Apple TV, reproductores Blu-ray y muchos más. Descárgate tus series favoritas para verlas sin conexión. Guarda tus títulos favoritos fácilmente para que siempre tengas algo para ver. Disfruta en todas partes. Reproduce en streaming todas las películas y series en tu móvil, tableta, ordenador y TV sin pagar más. ¿Sabías que Netflix ofrece las mejores series y películas? Netflix España cuenta con un catálogo que incluye series, películas y documentales. Sin embargo, el atractivo principal de la plataforma es su catálogo de series, que ya cuenta con más de mil títulos de diferentes géneros como comedia, drama, ciencia ficción, policíaca, anime o thriller. Si te has creado una cuenta en la plataforma y no sabes por cuál empezar, estas son algunas de las series de Netflix que recomendamos y que te engancharán desde el primer momento. Estas son algunas de las series de Netflix que te recomendamos. Breaking Bad, Sherlock, La Casa de Papel, Mad Men, Merli. Black Mirror, Stranger Things, Peaky Blinders, Sex Education, Narcos o la serie Vikings. No obstante, y por ahora en Netflix España no podrás disfrutar de todas las series del momento. Aún así, el catálogo de series de Netflix es de los más amplios del mercado. La compañía ha creado sus propios títulos de éxito y, además, también cuenta con contenido procedente de las principales productoras de todo el mundo. Dentro del catálogo que ofrece la plataforma podemos encontrar contenido de todos los géneros, desde comedias románticas hasta thrillers pasando por contenidos infantiles. Estos son algunos títulos que podemos disfrutar en el catálogo de Netflix. Contenidos infantiles. Series y películas como Mascotas, Shrek, Klaus, Arrienda suelta, Bebé jefazo, Greenhouse, La peor bruja, Las crónicas del miedo, El pequeño Behem, Dragones al rescate o Los supermonstruos. Además de cientos de títulos de series y películas como The Witcher o Dark, House of Cards, Elite, Riverdale, Roma, Un monstruo viene a verme, Triple frontera, Harry Potter, A ciegas o Fractura. Pero si buscas una película o tu serie favorita, seguro que en Netflix la encuentras. Si eres amante de los documentales o de las series originales. Netflix ofrece títulos de series como Titanes o Por 13 razones, El vecino, Lucifer, 17, Babys, Criminales en el mar, Triple frontera o La reina del flow. Y para los amantes de los documentales, títulos como Rotten Wild Wild, Country, 72 animales peligrosos, Historias del narcomundo, en pocas palabras, Los últimos zares, Maradona en Sinaloa o Fórmula 1, La emoción de un gran pricks. Y cómo descargar películas y series en Netflix. Si quieres ver Netflix pero no dispones de una conexión a internet de calidad, puedes descargar los títulos que desees para verlos más tarde. De momento, esta opción únicamente está disponible para tablets o smartphones. Descargar los contenidos para verlos sin conexión desde Netflix es bastante sencillo, pero debes saber a dónde tienes que acudir para realizar esa descarga. A continuación, te mostramos cómo descargar en Netflix paso a paso en tus dispositivos. Y para ello, simplemente entra en la app de la plataforma Netflix. Pulsa sobre Descargas y, a continuación, accede a ver lo que se puede descargar. Desde esta opción podrás ver todos los títulos que están disponibles para su descarga. Selecciona la serie, película o documental que quieras ver y haz clic en la flecha para comenzar la descarga. Además, desde la configuración de la aplicación podrás elegir otras opciones como la calidad del vídeo que vas a obtener, si solo deseas descargar a través de Wi-Fi o si quieres eliminar todas las descargas. Pero, ¿cuánto cuesta Netflix? Disfruta de Netflix en tu smartphone, tableta, Smart TV, ordenador o dispositivo de streaming, todo por una tarifa mensual fija. Planes desde 7 euros con 99 céntimos a 15 euros con 99 céntimos al mes y sin cargos adicionales ni contratos. Y lo mejor de todo, puedes cancelar fácilmente tu cuenta en línea con tan solo dos clics. Sin cargos por cancelación, activa o cancela tu cuenta en cualquier momento. Netflix ofrece tres planes de suscripción para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Cada uno cuenta con un precio distinto y puedes cambiar el plan contratado cuando quieras. A continuación, te mostramos los precios de los planes de Netflix. Estos son, plan básico, 7 euros con 99 céntimos al mes. Plan estándar, 11 euros con 99 céntimos. Y plan premium, 15 euros con 99 céntimos al mes. Según el plan de Netflix que elijas, disfrutarás de unos determinados beneficios. Netflix te da la posibilidad de probar su contenido durante 30 días gratis de prueba, como hacen otras plataformas? Muy buena pregunta. Netflix actualmente en 2021 no ofrece pruebas gratuitas, pero tienes la flexibilidad de cambiar de plan o cancelar la suscripción en línea en cualquier momento si decides que la plataforma no es para ti. Sin contratos, sin cargos por cancelación y sin compromisos. Suscríbete y sácale el máximo partido a toda la oferta de Netflix. Como suscriptor de Netflix, todos sus planes te dan acceso a sus catálogos completos de series y películas. Puedes obtener más información sobre todos sus planes y elegir el que mejor se adapta a ti. Registrarte es muy sencillo y en solo tres pasos. Selecciona el plan ideal para ti. Ve todo lo que quieras. Sin anuncios. Recomendaciones exclusivas para ti. Cambia de plan o cancélalo cuando quieras. La disponibilidad del contenido depende de la capacidad de tu servicio de Internet y del dispositivo. No todos los contenidos están disponibles en HD, Full HD, Ultra HD o HDR. Solo las personas que viven contigo pueden usar tu cuenta. Puedes ver Netflix en cuatro dispositivos distintos al mismo tiempo con el plan Premium, en dos con el plan estándar y en uno con el plan básico. ¿Qué, estás listo para registrarte? ¿Quieres saber cómo registrarte paso a paso? ¿Cómo puedo contratar Netflix? Netflix puede contratarlo cualquier persona que disfrute de una tarifa de Internet en casa. Tan solo debes seguir estos sencillos pasos. 1. Accede a la página oficial de Netflix. 2. Escribe tu correo y pulsa en Comenzar. 3. Seguidamente, crea una contraseña para poder registrarte y pulsa en Continuar. 4. A continuación, pincha en Ver los planes. 5. Elige el plan de Netflix que quieras, Básico, Estándar, Premium y haz clic en Continuar. 6. Selecciona el tipo de pago, tarjeta de crédito o débito, Paypal o una tarjeta de regalo de Netflix. 7. Introduce los detalles de pago. 8. Selecciona Iniciar suscripción. Una vez hayas contratado Netflix, podrás disfrutar de todo el contenido de la plataforma desde ese mismo momento. Tu cuenta se activará de forma automática y podrás entrar en Netflix cuando quieras. Así que ya sabes, en Netflix tienes todas las películas y series que desees y mucho más. Disfruta donde quieras y cancela cuando quieras. ¿Quieres ver algo ya? Este es el lema de Netflix. Pues ahora ya sabes qué es, cuánto vale suscribirse y cómo hacerlo. Os ha hablado Fernando. Un saludo y cuidaros mucho. Un saludo y cuidaros mucho.